Camilo, probemos sonido un momentico, ¿puedes activar el micrófono? ¿Me escucho? Sí, pues que por la cámara te veo más fácil. Camilo, ¿cómo entendiste qué es el sistema de evaluación? Pues, digamos, va a haber un poco de flexibilidad a la hora del tiempo, pues debido porque, digamos, no todas las personas se pueden enterar al instante de que ya se publicó el trabajo. Y pues va a ser tipo cuestionario, ¿no? Así como el ejemplo que nos mostró. Exacto. O puedo subir una foto de un ejercicio y le digo, y dejo el problema ahí, y le digo seleccione A, B, C, ¿sí? Y usted simplemente selecciona. O le puedo decir que le tome foto al proceso de solución y usted lo sube ahí. Eso también se puede hacer. Usted le puede tomar foto al proceso de solución. Escribe su respuesta, adjunta su proceso de solución y listo, ¿sí? También se pueden subir imágenes. Se pueden subir imágenes o documentos. Entonces, digamos que el tema es que yo tengo 150 estudiantes, ¿sí? Entonces, yo, como voy a hacer tantos cuises, por ejemplo, un profesor normal hace dos cuises y un parcial. En cambio, lo que yo voy a hacer es ir haciendo muchas notas. Eso me va a generar a mí mucho trabajo, ¿sí? Claro. Entonces, lo que yo quiero que se entienda es que de pronto me queda más fácil si yo programo A, B, C, porque el mismo formulario me ayuda a contestar, ¿no? Ah, bueno, esta es la A, esta es la B, esta es la C. Y no revisarle tanto los textos, aunque van a haber algunos trabajos escritos, pero seguramente será un, ¿sí? Será por ahí un. Sí. ¿Listo? De pronto habrán algunos trabajos grupales y algunos trabajos individuales, ¿sí? Creo que aquí, como le digo, aquí habrá que entrar en la flexibilidad, definitivamente. Entonces, yo no, yo siempre lo he dicho, yo no sirvo para ser policía. Yo no sirvo para ser policía. Usted sabe, desde el primer día de clase yo se lo mencioné, yo no sirvo para ser policía. Si usted puede trabajar en equipo bien, chévere, pero si llega a caer en la copia como tal, si hay actividades que usted tiene que hacer solo y llega a caer en la copia y yo no me doy cuenta, bienvenido sea. Pero si yo me doy cuenta, pues usted ya conoce los procedimientos y los reglamentos de la universidad. O sea, yo creo que va a haber un espacio para que usted haga las cosas bien, para que pregunte, para que se apoye y para que, pues para que haga sus propios procesos, ¿no? Sí. Pero definitivamente, si en algún momento, yo pienso que hay algo que usted no sabe como estudiante y es que hay personas que uno como profesor, uno les cae en gracia. O sea, hay estudiantes, a ver si yo puedo silenciar a todos. Hay estudiantes que son más amigos, hay más estudiantes que son más amigos míos que suyos. Entonces, pues tenga muy presente. Es que yo creo que, digamos que no va a haber necesidad de que usted se copie. O sea, apóyese, ayúdese, pregunte. Hagamos la cosa lo mejor posible. Pero si en algún momento le lleva a pedir que el trabajo es individual, pues sencillo, hágalo de individual, ¿sí? Que van a haber muchas notas que van a servirle de colchón a usted. Van a haber muchas notas para que le sirvan de colchón. Entonces, al final, el 35% de la nota valdrá, pues, todos los, el promedio de todas las notas que se habrán generado entre cuises y talleres, talleres grupales. Ese es el punto. ¿Listo? Ese es el punto. Así va a sacar una nota. O sea, no va a haber un 15 y un 20, sino un 35 con todo lo que se genere. Porfa, Cristian Arevalo, activa el micrófono y, y respóndeme esto. ¿Cómo escuchas esto que te estoy diciendo? Perfecto, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, todo, todo, perfecto. Ok. De la calificación que vale el 35% total de todos los trabajos, cuises que vamos a hacer. Exacto. Entonces, yo no sé si la universidad tenga que mover las fechas de, por ejemplo, vamos a suponer, no sé cuándo es la próxima semana de parciales, pero puede ser la otra semana. Pues, yo no sé la universidad ahí si nos diga que tenemos que mover o no tenemos que mover. Si la universidad me llega a decir que la próxima semana tengo que sacar una nota del 35%, pues, lo que voy a hacer es, con los dos cuises que ya tengo, más un trabajo, no sería quiz, sino ya sería un trabajo para que usted pueda amortiguar un poquito de notas tan malas que debe tener ahí. Con un trabajo, usted va, lo hace y me lo entrega, yo lo califico y con esas tres notas sacamos el 35%. ¿Sí? Repito, aquí la palabra clave es flexibilidad de parte mía en los productos de evaluación. Y de parte suya, mucha responsabilidad. Usted sabe que, digamos, es como mi filosofía de vida. ¿Sí? Responsabilidad, ¿va? Y apóyese, ayúdese, todo lo que sea necesario, pero definitivamente responsabilidad. Bueno, entonces, déjame ver si me queda pendiente. Ya expliqué, pues, lo de las asesorías, los horarios. Vamos a ver si queda pendiente algo. Todos estos de evaluaciones, pues, yo no sé, yo pienso que, en general, creo que expliqué a grandes rasgos lo que vamos a hacer, ¿no? A ver si yo miro aquí las preguntas. Dice, profe, ¿puede repetir lo último, por favor? El trabajo que se entrega por las notas malas no entendí. Vale, ya lo repito. Entonces, que si la universidad, repito, si la universidad la otra semana me dice, profesor, usted tiene que sacarse a la nota del parcial y él, o sea, tiene que sacar las notas para subir al sistema, lo que yo voy a hacer es hacer un trabajo, ¿sí? Un trabajo, lo cargo, como ustedes vieron, en la plataforma, con cierto tiempo para que usted lo entregue, usted lo responde. Y como es un trabajo sin tiempo, como es un trabajo donde usted se pueda ayudar, es un trabajo donde usted se pueda apoyar, puede que se saque cuatro, cuatro algo, tres ocho, no sé, lo que se saque. Aquí la palabra clave, vuelvo y repito, es la flexibilidad. Y el grado de exigencia será un grado básico, no es un grado de exigencia alto. Mis clases normalmente tienen un grado de exigencia alto en los procesos de evaluación. Pero aquí voy a tener que bajarlos a un grado de exigencia normalito, como los ejercicios del libro, los más básicos, ¿sí? Entonces, aquí el punto es, yo pongo ese trabajo, si usted en ese trabajo se saca cuatro, y en las otras dos notas tenía por ahí un dos y un tres, sumamos esas tres notas y promediamos, para que el trabajo le sirva como un colchón para mejorar sus notas. Eso es lo que dije. Espero que se haya entendido. Dice, ¿usted no nos podría mandar las notas que llevamos por el momento? Sí, señor, yo les puedo mandar las notas que llevan por el momento. Es más, yo tenía por lo menos, por lo menos el primer quiz ya lo tengo calificado. La semana pasada no califiqué porque leí mucha prioridad, pues, a aprender las plataformas y las estuve estudiando. Entonces, pero me voy a poner a calificar eso. Entonces, con mucho gusto lo hago. Aquí también le va a tocar a usted que sea muy flexible conmigo, ¿no? Porque para mí todo esto también es nuevo. Profe, según los calendarios que nos dieron al inicio, parciales era la semana después de Semana Santa. Es cierto. La universidad no se ha manifestado sobre si va a mover o no va a mover los calendarios. Yo esta semana voy a estar preguntando a ver si se mantienen o si cambian o qué. Siguiente. Profe, ¿los trabajos en grupo se pueden realizar con compañeros de otros grupos? ¿Qué le digo yo ahí? Yo creería que sí. Yo creo que no hay problema. Pero entonces que en el trabajo me dejen muy claro a qué grupo pertenece. ¿Sí? Creo yo que es vital. Bueno, ¿tienen hasta ahí alguna otra pregunta? Yo siento que aquí he cubierto de alguna manera lo que es cómo voy a dar las clases, cómo voy a hacer el proceso de evaluación, cómo voy a generar las notas y los espacios de asesoría. Por favor, si usted en este momento tiene alguna pregunta, aprovechemos y me la hacen. ¿Listo? Si quieren, activan el micrófono o me la escriben por el chat. ¿O está todo perfecto? Si está todo perfecto, hágame así entonces. Profe, una pregunta. A ver, Mauricio. ¿Cómo serán las asesorías? Que no estaba presente cuando estaba hablando de asesorías. ¿Cómo serán las asesorías? Sí. Alguna duda que no tenga algún ejercicio, cómo uno volvido a usted o algo así. Mauricio, ¿tú estuviste, te acabaste de conectar? Sí, porque no estaba ocupado. Hasta ahora fue que no supo. Mauricio, entonces mira, yo ya grabé un video, yo ya expliqué eso y lo grabé. Entonces te va a tocar mirar la grabación. ¿Listo? Vale, te preocupes. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, profe. Buenos días. Profe, como tal, la fecha que se habían estipulado para parciales es la siguiente semana, ¿sí? Como tal, o sea, y la de antes de Semana Santa era la de subir notas. Ok. Ah, ok. Me estás aclarando, ¿no? Sí. Que la semana que viene es parciales. Sí, y la que viene es de subir notas. Y la que viene es de subir notas. Vale. Yo voy a preguntar, Sergio, ¿listo? Déjame, yo apenas termine esta charla, yo voy a preguntar para tener claridad sobre la fecha. ¿Profesor? Listo. Espero, Sergio, dame un segundito, la persona que me acabó de decir, profesor. Termino de responderle aquí a Sergio. Y lo estaré informando por el grupo, ¿listo? Sergio. Sí, profe, lo que pasa es que tuvimos esta mañana reunión con el director del departamento, pues, que nos da una clase. Sí. Y dijeron que hasta el momento, pues, la fecha de los calendarios no se había modificado. Ok. Que quedaban como estaban, y entonces es decir que la siguiente semana, pues, era semana parcial. Ok, vale. Listo, profe. Gracias. Gracias, Sergio. Ahora sí, creo que Fabián era la persona que me estaba preguntando. Profe, soy yo, Wilmer. Dime, Wilmer. Profe, tengo dos pequeñas, bueno, primero es como que un consejo para los compañeros que llegaron hace un momento y el otro es algo para referirlo solamente como que a usted, pero no sé si decirlo por acá. Bueno, di la primera y la segunda, si tú crees que todos necesitan escucharlo, pues, dilo. Y lo segundo, pues, si no necesitan todos escucharlo, pues, me lo dices a mí. Vale, profe. Vale, profe. Es que veo que hay como que una barricada de compañeros que llegaron hasta ahora, entonces, es como para que les recuerde y les notifique que, para que tenga validez que estén acá, pues, que se anoten en lo de las asistencias. Vale, entonces, para decirle a los compañeros que se acaban de agregar que en el grupo de Facebook, voy a compartirles pantalla del grupo de Facebook, donde publiqué el enlace para la reunión, hay un documento que dice asistencia, hay un documento y que usted le da clic ahí y, exacto, ahí la persona que rayó, le agradezco que borre, ahí dice asistencia. Y, simplemente, esa asistencia no es obligatoria, no es obligatoria las asistencias de ahora en adelante, pero en cada actividad que yo haga, voy a tomar asistencia, para que yo tenga, digamos, una prueba de que estoy realizando las actividades, ¿listo? Entonces, no es obligatoria la asistencia, pero yo voy a llevar asistencia para saber cuándo estoy haciendo. Bueno, ¿qué más? Y ahora sí, la otra pregunta, pues, si quieres, la haces acá, si crees que todos la deberían saber. Entonces, se la escribo, profe, no hay problema. ¿Tú consideras que no todos necesitan saberla, cierto? Pues, es algo trivial. Pues, si quieres, coméntala rápido y la... Sí, sí, profe, resulta que, respecto a los libros, yo le quedé viendo, entonces, no sé cómo podríamos hacer ahí. Vale, cuando nos encontremos. Listo. Bueno, cuando nos encontremos presencialmente. Sí, señor, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por aquí dice, todo está claro, profesor, ha abarcado todo perfecto, dice Silvio Orozco. Elían Vargas, profe, ¿usted avisará el tiempo antes de poner los trabajos y o quizzes? Profe, ¿usted avisará el tiempo antes de...? Sí. Sí, o sea, en la plataforma de Google Classroom es donde van a estar los quizzes. ¿Sí? En Classroom es donde van a estar los quizzes. Entonces, usted simplemente tiene que estar muy pendiente de la plataforma. Yo quiero mostrarle un poquitico cómo me sale a mí la plataforma para que usted se haga una idea. Entonces, mira, yo en Google Classroom tengo cuatro grupos. Usted tiene que estar matriculado en alguno de estos. Vamos a suponer que yo abro el grupo A. Seguramente a usted le sale diferente a mí porque yo soy profesor y usted es alumno. Entonces, mira, hay un mensaje de bienvenida. Y hay un... Si usted se va a la pestaña de trabajo de clase, va a encontrar que ya hay un trabajo. Es un trabajo que no es obligatorio, pero hay que hacerlo. O sea, no tiene nota, pero es obligatorio, perdón. No tiene nota, pero es obligatorio. Porque era una prueba que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, dice aquí. Para recordar los conceptos sobre medición de presión, te invito a que leas el capítulo 3 del libro Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Lo encuentran adjunto en esta publicación y también en la carpeta de blog. Luego de la lectura, te invito a que realices el siguiente cuestionario que contiene 10 preguntas. Será un simulacro de quiz y aunque no tiene nota, es obligatorio. Y ahí está. Aquí me dice que 7 personas han presentado la tarea. A algunas personas no les sale, no les salió. Parece que lo enviaron y al final no se registró. Entonces, por ejemplo, en este grupo dice que Cristian Lucas. No sé si aquí esté, por ejemplo. ¿De qué grupo eres? Cristian Lucas, ¿estás por ahí? O alguno de estos muchachos que aparece acá está aquí hoy en la reunión que habilita el micrófono. Jonathan Agudelo, Luz Barros, Víctor Vergel. ¿Quién? Cristian. Cristian Monroy. Cristian, ¿tú cómo hiciste la...? ¿Tú estás en el computador o en el celular, Cristian? En el computador. Vale. Entonces vamos a hacer una cosa para mirar algo, Cristian. Yo voy a dejar a detener la pantalla mía. A ver dónde veo. Es que yo no sé. Ahora tú puedes compartir pantalla, Cristian. ¿Sabes cómo se comparte pantalla? Para saber qué fue lo que hiciste para enviar la tarea. Ah, pero... Opción Share Screen. Sí, o compartir pantalla, dependiendo si está en inglés o en español. Hay un botoncito verde que dice compartir pantalla. Cristian, ¿lo ves? Sí. Dale click ahí y después dale click a donde dice... Ah, vale, perfecto. Entonces ahí, pues normal, entramos al tablón, que fue la asignación que nos dio usted. Sí. ¿Y? Entramos, pues a la... Se puede entrar también en trabajo en clase, que es donde aparecen las asignaciones. Ajá. Entonces ahí aparece lo de responde las preguntas. Entramos y está el libro, que es de donde sale la información y está el trabajo como tal. Entonces se abre el trabajo. Como usted lo mostraba hace rato, se pone el correo. Exacto. Y ya empieza una respuesta. Respóndelo rápidamente, Cristian, por favor, para que de pronto las personas que no lo han visto sepan por qué a mí sí me aparece registrada tu nota y a otros de pronto no. Bueno, a otros de pronto no les apareció o no les confirmó. Vamos a ver qué hizo Cristian. Responde cualquier cosa que te ocurra. X, Y, Y. Voy a poner puntitos para avanzar. Perfecto, dale. Entonces. Ya, y pues ahí respondemos la... Respóndeles, por favor. Bueno, todas igual. Exacto. Ya, y pues en la última nos da la opción de enviar. Dale, dale a enviar. No importa, Cristian. Así... Y se registró tu respuesta. Ok. Y después, ¿qué hiciste? No, ya uno sale normal porque... ¿Verdad? Ya queda guardado. Eso ya queda guardado. Perfecto. ¿Y no le dice abrir tarea? No. Igualmente. Vuelve y lo redirecciona al principio. Perfecto. Entonces, ya parece a cada atracción que es la anular entrega. Si cree que le quedó mal, pues una anular entrega y ya la... Vale, entonces... Gracias, Cristian. Pues eso particularmente fue lo que hizo Cristian y a él le apareció registrar la tarea. Déjame, yo... Yo miro... Yo miro... Aquí en el chat qué es lo que me están preguntando. Dice, ¿cuál es el código del Grupo B? Cristian Cubides. El código del Grupo B ya te lo tuve que haber enviado al correo. Una pregunta. Yo ya respondí ese trabajo, pero... Pero usted dice que le aparecen solo siete personas que respondieron. Pero yo ya respondí eso. Diez preguntas. Mira, miremos una cosa. Y a mí me apareció la opción de guardado y todo. De pronto es que no aparece en la plataforma de Google Classroom. Pero sí, con tu correo sí me tiene que aparecer que lo registraste en Excel. O sea, que llenaste el formulario. Puede que no me aparezca en Google Classroom. Pero sí me aparece en el formulario de... En el formulario de registro. Entonces, no te preocupes. Lo importante es que te aparezca que tu información se ha enviado. Eso es lo más importante. Sí, sí. A mí me aparece eso. Que la información se ha enviado. Ah, bueno, profe. Listo. Aquí hay algunas preguntas ya para cerrar. Profe, a mí no me sale así. Hice el procedimiento y no me aparece la tarea entregada. Yo sé, al principio hubo como un error. Yo voy a tratar de mirar qué fue. Pero como es un simulacro, no hay mucho problema. Lo que quería era que usted se comenzara a familiarizar con la plataforma. ¿Sí? Profe, ¿puedo mostrar los demás grupos? Voy a mostrar los demás grupos para cerrar. ¿Por qué él reviso el grupo A? Ah, ¿por qué él revisó el grupo A? Me imagino. Profe, ¿cuánto tiempo queda? No sé cuánto tiempo queda. Pero... Dígame. Cris, ¿me vas a preguntar algo? Profe, yo... Yo realicé el formulario y soy del grupo A. Y me apareció todo igual, así como Cris de Monroy. Y no... Según lo que veo ahí, parece que no lo hubiese enviado. Pues, por eso te digo, Cristian, que parece que hubo un problema al inicio en la plataforma. Yo no sé si fue que lo configure mal o algo hice mal. Pero si tú hiciste el formulario, a mí me aparece. Dígame, Cristian. Yo lo hice dos veces, porque al comienzo también decía lo de los compañeros. Como que no registraba que había entregado la actividad. Ok. Yo la realicé otra vez. De todas maneras... Hay que darle a entregar. Hay que darle a entregar. Entregar. Para que quede ahí. Para que le llegue a usted. Creo que... Creo que hay que... Yo le invito a que le echemos una revisadita a los tutoriales que hay de Google Classroom. Tanto usted como estudiante y yo como profesor. ¿Listo? Para ver si mejoramos la manera en que entregamos los trabajos. Y no se vuelva a presentar este problema. Por el momento no hay problema porque no es una nota... No tiene nota. Así usted me haya enviado cualquier cosa. No importa. Así usted le haya quedado mal lo que haya hecho. No importa en este momento. Porque lo que me interesa era que usted se familiarice como con la dinámica de la evaluación. Pero le invito a que usted revise bien cómo funciona la plataforma de Google Classroom. Y yo voy a mirarla como profesor a ver si fue que cometí un error. ¿Listo? Esa sería mi invitación. Y si la puede volver a hacer, pues vuélvala y hágala. ¿Vale? Eso sería todo por el momento. Les voy a mostrar entonces para terminar los demás grupos. El grupo A. El grupo B. El grupo B. El grupo B. Pues aquí me aparece... Vuelvo y repito. Aquí parece que hay un error. Pero solo me aparecen estas cuatro personas que entregaron. Habría que preguntarle a estas cuatro personas qué fue lo que hicieron. A Víctor Martínez, a Paula Andrea Quenza, a Joshua Romero y a Mar la Vaca. A ver por qué a ellos sí les aparece. Voy a mostrarle el grupo C. El grupo C dice que lo entregaron dos personas. Parece ser aquí, dos de 23. Johan Cáceres Ducón y Elían Vargas. Estas dos personas parece que entregaron. ¿Sí? Vamos a mirar el grupo E. Las otras personas seguramente también entregaron, pero a mí no me aparece. Debe ser un error o suyo o mío. No sé qué. Por eso les digo que miremos videos en YouTube a ver qué puede haber sido. Aquí dice que en el grupo de cuatro personas han entregado. Entonces dice que por un lado está Juan Camilo Ballesteros, Fernando Estrella, Leonardo Fonseca y Mindiola. Que no sé si eso sea un nombre o un apellido. Bueno, entonces, bueno. Cierro mirando por última vez el chat y... Y listo. Profe puede mostrar los demás grupos. Profe, ¿cuánto tiempo queda? Profe, ¿y si verifica quién lo envió con un pantallazo y le pregunta? De la pregunta 10. Profe, ¿y verifica quién le envió con un pantallazo? Profe, verifica... Ahí lo repitió como varias veces, ¿no? Profe, es que al finalizar la actividad toca darle finalizar tarea. Mira, algo así dice. Paola, Paola, aquí dice Paola Andrea. Paola, yo te digo lo siguiente. ¿Qué posibilidad hay de que tú hagas la actividad, le tomes unos pantallazos, de pronto anules la que ya habías hecho, le tomes unos pantallazos y me los envíes? Y haces como paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, a ver si de pronto lo compartimos para que la gente tenga una idea de cómo se hace. Profe, ya tienen después de hacer el trabajo, tiene que darle marcar como entregada. Pues parece ser que hay que... No solo es enviar la encuesta, sino además hay que darle en... Ir a Google Classroom y marcarla como entregada. Profe, yo le hundí todo y aparece tarea enviada porque envié pantallazo. Si no los hubiese enviado, no hubiese salido tarea entregada. No entendí. Profe, yo le hundí todo y aparece tarea enviada porque envié pantallazos. Si no los hubiese enviado, no hubiese salido tarea entregada. Elían Vargas. No, no sé qué quisiste decir. Elían, puedes habilitar el micrófono. Profe, que yo intenté resolver la tarea siguiendo los pasos que estaban en el tutorial y pues a mí no me aparecía que la tarea había sido enviada, sino que me aparecía que añadiera la tarea. Y lo repetí tres veces y no me salía la tarea enviada. Entonces, yo le envié a usted un pantallazo grabando la pantalla que yo seguía los pasos y por eso fue que salió la tarea entregada, pero en sí no se envió la tarea como la resolví. Ah, ok. Pues sí, profe. Hay la opción de marcar como completada la tarea. Sí, es que uno tiene que hacer, o sea, solucionar el cuestionario, luego entra a la plataforma de Crash Room y le tiene que dar, marcar como entregada la tarea. Ya ahí se marca que usted terminó el trabajo. Pues voy a darle a la opción y ahí debe aparecer que yo ya aparezco ahí, ya con la tarea entregada. Bueno, yo estoy ahí y me aparecía que la tarea no se había completado, que se estaba marcando como enviada, pero que no se había realizado. Mira, yo voy a silenciarlos un momentico para que no hablemos todos a la vez, ¿sí? Porque si uno no pide la palabra es muy difícil. Entonces, mira, mi invitación. Revisen por su lado, yo reviso por el mío, a ver qué solucionamos. ¿Listo? Y el que encuentre la solución, si quiere me contacta. Me contacta primero a mí y si no, pues yo pongo un video de lo que encontré. ¿Listo? Eso sería todo por el momento. Entonces, digamos que no es más. La clase de esta semana, yo tengo que grabar dos clases esta semana. Voy a, de pronto a, hoy es lunes, martes y miércoles. Digamos que de pronto mañana voy a hacer una primera clase, por ahí tipo 10 de la mañana, para poder adelantar lo que hemos perdido esta semana. ¿Sí? Entonces, si usted no puede estar, ve la grabación, no hay problema. ¿Listo? Yo les informo. Frankie, ¿qué vas a decir? Parece que habilitaste el micrófono por ahí. Entonces, conclusión. Estén pendientes. Víctor, dime. Víctor, en los links que usted compartió están detalladamente los procedimientos. Solamente es ver detalladamente el video y seguir los paso a paso. Sí, mi invitación es esa, como dice Víctor. Por favor, revisemos bien el video que yo les mandé. Yo, por mi parte, también voy a revisar bien, a ver qué fue lo que pasó. Y miremos a ver si podemos solucionar. Dime, Cristian. Profe, yo la acabé de realizar otra vez y ya estoy en el punto final. ¿Le puedo compartir pantalla para verificar si...? Sí, dale, compárteme pantalla. No me has compartido pantalla, ahora sí. Sí, bueno, listo, ya ahí la realicé otra vez. Ahora le doy acá en abrir esta área. ¿De qué grupo eres, Cristian? Grupo A. ¿Y no aparecías con la tarea enviada, verdad? No, no, ahorita no aparecía, ya la había... Le dice, mira cómo va a aparecer ahorita. ¿Qué? Dice, ¿tu trabajo qué? ¿Qué? ¿Qué toqué, dale, acá dice, enmarcar como tarea completada? Sí, dale, enmarcar como tarea completada y listo. Y ya, al profesor, ya ahorita sí le sale que usted ya hizo la tarea. Bueno, vamos a revisar. ¿Ya le diste clic? Sí, toca, toca darle, enmarcar como... ¿Ya le diste clic a marcar como tarea completada? Epa, ahí, ahí. Ahí, toca darle al profesor. Esto, Cristian. ¿Por qué te daré a marcar como tarea completada? Ese mensaje acá no confirmes. Dame un segundito, dame un segundito porque estamos hablando varios a la vez. Y si no, se forma un desorden terrible. Esto, eh... Ya, ahora se aparece anular entrega. No se ha juntado ningún traje. Vale, voy a mirar a mí quién me aparece. Ahora. ¿De qué grupo me estoy diciendo? Grupo A, profe. Grupo A. Grupo A, profe. Por favor, suspenden los micrófonos para que no escuche el ruido. ¿Y será este, Cristian? ¿Puedes activar el micrófono? ¿Cristian? ¿Arevalo? Sí, es el profesor. ¿Esa es tú? ¿Tú? Sí, sí. Ah, bueno, mira. No sé, pues mi invitación es a que de pronto realicen ese procedimiento, a ver si de pronto por ahí es. ¿Listo? Eso sería. Sí, por ahí es, profe. Ya pasamos ya con la entregada. Vale. Entonces, mire, conclusión. Estar pendientes para una primera clase mañana. Mañana va a realizar una primera clase. Y creo que el horario sería tipo 10 de la mañana. Si usted no puede estar, yo la voy a grabar como ya sabe, pero la idea es recuperar, recuperar por lo menos una clase esta semana. ¿Listo? Pues aquí ya estamos recuperando una. Necesitamos recuperar otra. ¿Listo? Y como hoy en la tarde está muy encima, entonces voy a hacer la mañana a las 10 de la mañana. ¿Listo? Entonces, no siendo más, de mi parte, les agradezco su asistencia y nos vemos mañana con los que puedan. ¿Listo? Estamos hablando. ¡Listo! ¡Listo!